Pues, vamos con la review de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. ¡Empezamos! Y es que tras algún tropiezo, como esta última entrega de Ant-Man, que no le ha ido muy bien ni con la crítica ni con el público, Marvel parece que ha vuelto con esta tercera película de los Guardianes de la Galaxia. Que su desarrollo, su llegada a los cines, todo ha sido tremendamente accidentado. Te has dejado algún detalle importante, pero fue así, básicamente. Y es que, vayamos por partes, más allá de lo que ocurrió en el año 2018 fue después del estreno del volumen 2 de Guardianes de la Galaxia, con el infame despido de James Gunn de Marvel, de Disney, por aquellos tuits que había escrito muchos, muchos años atrás, por todo lo que ha pasado con el COVID. Total que estamos en 2023, seis años después del estreno del volumen 2, que se estrenó en 2017. Es que han pasado seis años y las dos películas de los Vengadores, Infinity War y Endgame, hasta que por fin hemos podido ver en cines este último episodio, esta última historia de los Guardianes de la Galaxia con James Gunn al frente, justo antes de que se vaya como CEO o como responsable de DC Studios, con ese esperadísimo y polémico también Superman Legacy. Pero entrando en materia, ¿qué tal este Guardianes de la Galaxia 3? Una película curiosa, una película larga, es la más larga de las entregas. Yo creo que es la película más larga que ha hecho James Gunn. Dura 150 minutos, dos horas y 30 minutos, que además hay que llegar al final porque tiene varias poscréditos. Tiene una poscréditos final con una sorpresa final. Atentos que estamos sin spoilers, como siempre, no hay spoilers. Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Solo odiaba las cosas tal como son. Quiero que sepáis lo agradecido que estoy de luchar junto a mis amigos. La película, pues como todas estas producciones, Marvel, el presupuesto de haber rondado los 200 millones, se rodó, estuve mirando por internet, se rodó de diciembre de 2021 a mayo de 2022, leí, me parece. Pues por ahí las fechas rondaron. Se rodó en varios lugares, en estudios, se usaron un montón de tecnología. Si habéis visto en internet, el propio James Gunn ha puesto un montón de pruebas de efectos especiales. Ha puesto el vídeo ese en el que Karen Gillian lleva un cuerpo falso de Chris Pratt en brazos, porque hay un momento de la película que le tiene que llevar en brazos. Y claro, vosotros pensar que Karen Gillian debe ser una actriz de unos 70 kilos de peso y Chris Pratt debe ser un señor de más de 100 kilos. O sea, es imposible. Entonces, pues, un cuerpo falso, que es muy bien hecho, muy realista, que lo llevan volandas. En cualquier caso, eso no es parte fundamental de la historia. ¿Qué tal esta conclusión de los Guardianes de la Galaxia? Está a la altura, se nota desgaste en Marvel, ¿cómo va esto? Veréis, el cine de estudio, el cine hecho por un gran estudio, está ahí, existe, es una realidad. El cine de estudio tiene una manera de funcionar, una manera de ser. El cine de estudio es como es, funciona como funciona. Y salen los productos que salen. Del cine de estudio de gran presupuesto salen grandes películas. Pero es cierto, y últimamente le estaba pasando mucho a Marvel, que es un cine en el que opina mucha gente. Hay muchas voces de gente opinando en despachos. Bueno, yo es que quiero que la película salga esto. Pues a mí se me ha ocurrido esto. Pues yo esto lo haría, sí. Porque muchas veces el cine de gran presupuesto y el hecho de grandes estudios peca de eso. Peca de ser un cine con demasiada gente opinando a la vez. Y eso le había pasado para mí, por ejemplo, en Ant-Man 3. Ant-Man 3, que es una película en la que hay un director que no tiene personalidad. La película cambió de género. Lo que le ha pasado a Ant-Man, a Quantum Mania, es... Se lo merece. Ojo, hay películas sin personalidad, dijéramos. Películas muy de estudio, funcionan muy bien muchas veces. O sea, de nuevo... De nuevo, ese no es el problema. Y Marvel ha hecho un montón de películas sin autoría que le han ido muy bien. Y la prueba son los hermanos Russo con Capitán América, el Soldado de Invierno, Civil War, Vengadores, Infinity War y Endgame. O sea, no todo el mundo y no todas las películas necesitan un sello de autoría. Pero en este caso, los Guardianes de la Galaxia. Desde que en 2014 llegó la primera película, sí lo necesitan. Y ese autor, o ese director con personalidad, es James Gunn. Que tiene una manera muy peculiar de hacer las cosas y de ver cómo se hacen las cosas y de cómo funcionan las películas y de cómo debe ser una historia. Y a partir de ahí, pues es como hemos tenido estas tres películas y de aquel especial de Navidad que era una gracieta. En el vídeo que hice en el Delirios y Babeos Vol. 8, que os dejaré por aquí, que ha tenido muy pocas visualizaciones, os comenté que era un vídeo sobre James Gunn y Zack Snyder. Os comenté que Zack Snyder es un tipo que si bien visualmente no es tan exagerado o tan espectacular como Zack Snyder, es un tipo que sabe muy bien cómo manipular al espectador. Cuidado porque en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sí que hace un par de cosas James Gunn con la cámara, que es inaudito para su cine. O sea, tiene un par de momentos muy... que dice, hostia, hace cosas que no son habituales en él como director, ¿no? Pero de nuevo es una película que se centra en el guión y en manipular al espectador. Que es, dijéramos, su punto fuerte como realizador y como guionista, ¿no? Básicamente James Gunn, lo que es un escritor o un contador de historias, el que haya terminado siendo un director de cine, o que además de escribir cine haya terminado dirigiéndolo, es un paso más. Entonces este Guardianes de la Galaxia, su punto fuerte, está en cómo utiliza personajes que él ya sabe que son parte de la cultura popular y que tiene muchos fans y que tiene mucha gente detrás que espera ver qué va a pasar con esos personajes porque los ama y los adora. Es normal que adoremos y amemos a los personajes de Guardianes de la Galaxia. Entonces lo que hace es manipularnos, de nuevo. Que es, repito, el punto fuerte de este director. Llevarnos a extremos, ¿no? Cuidado. No pensemos que porque estamos en una peli Marvel de gran presupuesto, de gran estudio, con Disney detrás, no se va a atrever a hacer cosas que también son habituales en su cine. Ese es el punto que tiene este Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? Que está llena de referencias, además de referencias un poco salvajes. Comentaba el otro día yo en Twitter con colegas, yo le vi un punto de Cliff Barker. Otro compañero, un amiguete me dijo un punto de David Cronenberg. Tiene momentos, tiene una secuencia que casi parece que el propio Zack Snyder le dijo, esto yo lo haría así, porque ahí tiene un momento, tiene una secuencia, si no habéis visto la película, casi parece la cámara o tal, casi como si hubiera movido, hecha por Zack Snyder de otra manera. No es exactamente así, pero tiene un montón de referencias y un montón de homenajes a otros directores. La cosa, las criaturas, bueno, tiene un montón de cosas. Las tortugas ninja, hay unos personajes que yo estaba todo el rato pensando en las tortugas ninja. Un montón de cosas, un montón de momentos. La propia guerra de las galaxias, por supuesto. Sobre todo lo que me dijo un colega del tema Cronenberg, ¿no? Con la nueva carne. Hay una cosa en concreto, una estructura que casi parece un delirio cronenberniano. Incineradlos. Todos buscábamos una familia hasta que nos encontramos. ¿Estáis listos para una última aventura? Volaremos todos juntos. Hacia el eterno. Y bonito cielo. A todo esto llevamos un vídeo muy larguito. Ahora no os he dicho nada de la película y si me parece buena o mala, la película es excelente. O sea, yo creo que es la mejor peli Marvel de este Infinity War y Endgame. Ojo, después de Endgame, Marvel ha hecho para mí un par de pelis muy satisfactores que a mí me gustaron mucho, que fue Spiderman No Way Home, ¿no? Era la tercera. Y Doctor Extraño en el multiverso de la locura, que me parece un delirio de película, pero son pelis un poco fuera del universo Marvel. Esta también. Pero es verdad que Marvel desde Endgame, desde 2019, ha sido muy errática. Ha sacado películas que no han terminado de funcionar por exceso o por defecto. O porque han querido hacer algo demasiado pertencioso, como en Eternals, o porque se han quedado cortos, como para mí en Sanchi, en Viuda Negra, o en Ant-Man, que eran películas que parecían que iban a ser otra cosa. O sea, Viuda Negra parecía que iba a ser una película de espías con el rollo de la era soviética y se quedó corta. Sanchi parecía que iba a ser una película a lo Fu Manchu y Bruce Lee iba por otro... era un tostoncete. Ant-Man perder el rollo de que sean películas de ladrones, ¿no? Y que se haya convertido en ciencia ficción y sin alma, pues... O sea, una space opera es este, Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? O sea, es... Ahí está. Es el volver a hacer una película con alma. Entonces creo que es la mejor peli Marvel desde... Y creo la más satisfactoria. Repito que a mí Spider-Man 3 y Doctor Extraño 2 fueron pelis que me gustaron mucho a mí. Y Doctor Extraño 2 creo que es una de mis pelis favoritas de todo el MCU. Pero creo que Marvel necesitaba esto otra vez. Necesitaba volver a este tipo de cine-evento, ¿no? Donde estrenar una película sea un acontecimiento que para el mundo. Y es un poco lo que hace este... Este Guardianes de la Galaxia volumen 3. Para los fans muy fans, No os van a decepcionar ni Star-Lord, ni Rocket, ni Groot, ni Gamora, ni Nebula. Nadie. O sea, están todos... Ni Mantis, ni Drax. O sea, están todos como tienen que estar. Los vais a querer, los vais a amar. Los colorines, la comedia, las interacciones entre ellos. Todo. Todo lo vais a amar, lo vais a querer. Las canciones, todo, todo. Las canciones son... Son alucinantes. También. O sea, si sois fans muy fans, es una película de Guardianes de la Galaxia con todas las consecuencias. O sea, ir a verla y disfrutarla. Otra cosa es que nos hayan gustado. Si no os gustan las otras dos. Y pensáis que yendo a ver esta, os va a gustar. O no os gusta el cine de James Gunn y queréis ir a verla para... Si no entráis en el juego... O sea, una cosa muy importante de este Guardianes de la Galaxia volumen 3 es que tenéis que entrar en el juego. Si no, si vais a ir cenizos, a ir enfadados, a... O es que yo no quería ver esto. No vayáis. No lo vais a disfrutar. Es una película que pide mucho entrar en el juego que propone. Y si entráis... Es que, repito, es que probablemente esté... O sea, desde 2019 es la mejor peli Marvel. Y probablemente, si cogemos las casi 30 películas, no sé, y series y tal, se sitúa en el top 3, top 4 de películas Marvel en todos los aspectos. Los efectos especiales lucen de maravilla. La acción es espectacular. El guión es muy divertido. La película entretiene. O sea, a todos los niveles es una película muy sobresaliente. Y ahora, tras este punto final de James Gunn con Marvel y esta última aventura de los Guardianes de la Galaxia, ¿qué? Nos queda esperar. Nos queda esperar a este Superman Legacy que nos está preparando James Gunn. Yo tengo este TV desde... Yo este lo compré entero en un tomo en 2006. O sea, hace muchos años. Porque tenía guión de Mark White, que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hizo con Capitán América. Y me gusta mucho el dibujo de Lenny y el Francis Yu, que también le conocí en... En Lobezno, yo creo que fue cuando le conocí en el año 90 y muchos. O sea, son dos autores que me gustan. Yo que suelo ser más lector de Marvel, pues este TVO, este cómic me gusta mucho. Creo que el hombre de acero de Zack Snyder ya tomaba muchos elementos, pero estoy deseando. O sea, si yo ya era un fan entregado de James Gunn, viendo lo que ha hecho con Guardianes de la Galaxia volumen 3, me muero de ganas de ver qué va a hacer con Superman. De hasta dónde me va a manipular, de hasta dónde me va a llegar con el personaje, de cómo le va a ensalzar como el héroe que debe ser. No sé quién es esa de la que te enamoraste, pero me recuerda más a ella. ¿A ella? Anda ya, qué tontería. En resumen, Guardianes de la Galaxia 3 es una película... Ya sabéis que no me gusta poner notas, pero muchas veces las notas es importante. Es una película que del 1 al 10 es un 9, un 9 y medio. Es una película sobresaliente. O sea, en los apartados técnicos y artísticos no falla. En los actores, efectos, montaje, sonido, bla, 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 bla. O sea, con los equipos que tiene detrás trabajando, malo sería que fracasara en algo. O sea, lo vergonzoso es cuando encuentras una película así que fracasa en algún apartado de este tipo. Y esta encima es una película con alma. Manipula, con lo cual cuidado porque os va a manipular. Pero yo necesitaba salir del cine con la sensación salir bien del cine. Y eso es importante. Esta película logra que salgamos bien del cine. Eso es muy, muy, muy importante. Pues hasta aquí hemos llegado, incansables buscadores de placer. Aunque hemos terminado los Fangofan, nos recuerdo que quedan algunos vídeos aún por llegar al canal. No os preocupéis. Quedaba una actividad antes de que nos vayamos de vacaciones. Suscribíos. Dad like. Activar la campanita. Y como siempre os digo, regalarnos ese like que sube nuestro ego y nos vemos pronto. Adiós. Salgo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.